Este es el sistema de fijación que utilizo para la antena Delta Loop de 27. Es un plato de una moto, es un plato de una jugada trasera de una moto. Y quitando este tornillo, puedo girar la antena con una sola mano. La giro y la dejo fijada para donde yo quiera. Por ejemplo, hacia centro de Europa. Y así queda la antena totalmente firme y no se mueve para ningún sitio. Es un sistema de rotor manual y muy económico.